El Granada comenzará su participación en primera en la Liga frente al Villarreal. Será el 18 de agosto en el Estadio de la Cerámica. Y hoy también se ha presentado el primer fichaje del club. Neider Lozano, defensa colombiano de 25 años que durante las dos últimas temporadas militó en el Elche. Ha fichado para las tres próximas temporadas más una cuarta opcional por parte del club. Muy buenas noches. Lozano llega libre después de acabar contrato, con lo cual el Granada no ha tenido que desembolsar ninguna cantidad económica por su contratación. Una jornada en la que el alcalde de Granada ha pedido una reunión con la subdelegación del gobierno para abordar la seguridad en el barrio del Albaicín. Una reunión urgente en la que pondrán sobre la mesa los robos y agresiones registrados en las últimas semanas en uno de los lugares más visitados por los visitantes que vienen a nuestra ciudad a pasar sus vacaciones. Salvador quiere que entre las dos administraciones se tomen medidas conjuntas que con el apoyo de los cuerpos policiales permitan paliar la inseguridad que perciben los vecinos de este barrio situado en el entorno de la Alhambra y declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Primera Junta de Gobierno Local con contenido, con puntos de gestión, después de la extraordinaria del pasado lunes. La primera Junta de Gobierno Local del equipo de gobierno ha aprobado asuntos de trámite procedentes de la gestión del anterior equipo socialista pendientes del 7 de junio. El alcalde ha confirmado que no había temas de retraso motivados por la distribución de las áreas en el gobierno municipal y ha apuntado que la oposición actúa con mala fe cuando dice esas cuestiones. Y hoy celebraremos con unos días de antelación el centenario de la puesta en escena del sombrero de Tres Picos. El Museo de Bellas Artes del Palacio acoge desde hoy una exposición que recorre todo el proceso creativo de Manuel de Falla, Picasso, María Lejárraga, que sacaron lo mejor de la obra de Pedro Antonio de Alercón. Además coincide con la participación de la Compañía Nacional de Danza que el próximo sábado representará este ballet en las tablas del Carlos V. El Partido Socialista ha presentado el equipo con el que hará oposición al gobierno de PP y Ciudadanos acusando al alcalde de Granada, Luis Salvador, de ser un alcalde al que los ciudadanos no han votado. El exalcalde y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha señalado de no sería el acuerdo de 80 puntos de PP y PSOE. Más de 3.000 granadinos se beneficiarán de las nuevas ayudas para trabajadores autónomos que la Junta de Andalucía pondrá en marcha a mediados de este mes. Unas ayudas para las que ha destinado 3,5 millones de euros. En la actualidad, en la provincia de Granada, hay 64.128 trabajadores autónomos, 578 más que en el mes de diciembre de 2018, siendo la comparativa entre mayo de 2018 y el de este año de un crecimiento de 11,5%. Y en el año 2018 se registraron 16 donaciones, de las que 13 fueron de donantes de órganos y tejidos. Y tan solo 3 fueron donantes exclusivos de tejidos. Lo hemos conocido hoy en la Jornada de Actualización en Donación de Tejidos, organizada por la Coordinación de Transplantes de Andalucía, que ha mostrado la necesidad de que el número de donantes de tejidos siga creciendo. La primera junta de gobierno local del equipo de gobierno ha aprobado asuntos de trámite procedentes de la gestión del anterior equipo socialista, pendientes del 7 de junio. El alcalde ha desmentido que exista paralización del ayuntamiento argumentando los 24 asuntos de trámite aprobados en esta junta. La delegación de competencias, relación de facturas, aprobación de modificaciones presupuestarias y transferencias de crédito, son algunos de los asuntos abordados en la junta de gobierno local. El alcalde ha confirmado que no había temas de retraso motivados por la distribución de las áreas en el gobierno municipal. Y ha apuntado que la oposición actúa con mala fe. Recuerden la alarma que se creó hace poco tiempo con algunos portavoces de grupos de la oposición, filtrando que no se estaban pagando las facturas, que había muchos temas sociales, que había temas urbanísticos, que había temas de todo tipo y que se había paralizado el ayuntamiento, pues curiosamente hemos tenido aquí 24 expedientes que han venido a la junta de gobierno local, que es una cifra similar a la que han venido los meses de julio con otras corporaciones y más en los meses, evidentemente, en los que hay una actualización de equipos de gobierno. Ni habrá aumento de sueldos ni grandes cambios en las estructuras municipales. Luis Salvador así lo ha asegurado, manteniendo el mismo número de asesores concejales con dedicación plena o nombramientos con absoluta transparencia. El alcalde Luis Salvador ha informado que provisionalmente se están produciendo nombramientos hasta que se decidan definitivamente algunos cambios. El director general de Recursos Humanos, también la agencia Albaicín, y se han puesto a personas al frente provisionalmente para garantizar que los servicios de tanto Recursos Humanos como de la agencia Albaicín y los fondos europeos, etc., funcionen en este sentido correctamente. Al respecto, ha señalado que se tomará la determinación del nuevo jefe de la policía local con absoluta transparencia. Es un proceso que queremos hacer, repito, en base a capacidad de mérito, también compromiso de las personas que quieran optar y también demostrando esa capacidad en trasladarnos al equipo de gobierno cuál es la visión sobre el modelo organizativo. Y ha acusado al portavoz del PSOE, Francisco Cuenca, de actuar con mala fe en lo referente a la convocatoria del Pleno Organizativo, no pudiéndose formular una propuesta distinta a la presentada por el equipo de gobierno. Quien vota en contra lo hace por perjudicar y por intentar entorpecer el trabajo ordinario. El alcalde ha confirmado que no se van a subir los sueldos ni el número de asesores ni los concejales con dedicación plena. Luis Salvador ha asegurado que no hay motivos para rechazar el modelo propuesto salvo para entorpecer el trabajo iniciado. Para abordar todos los asuntos urgentes y pendientes con la subdelegación del gobierno, el alcalde Luis Salvador ha solicitado una reunión en el Palacete de Gran Vía. En la misma se abordarán los asuntos de seguridad en el barrio del Albaicín tras los robos y agresiones de las últimas semanas. De esta manera lo que propone es que se tomen medidas conjuntas con el apoyo tanto de policía local como nacional para mantener el orden en el entorno del Albaicín, el principal barrio turístico de Granada. Nosotros lo que hemos pedido ya es a la subdelegación del gobierno una reunión urgente para analizar la situación y para adoptar medidas conjuntas y ver cómo podemos contribuir cada uno a paliar ese problema de inseguridad que perciben los ciudadanos en el Albaicín y que tenemos que intentar darle una respuesta y que no es un tema solo del Ayuntamiento de Granada, sino también evidentemente de Policía Nacional y de la subdelegación del gobierno. El Partido Socialista ha presentado al equipo con el que hará oposición al gobierno de PP y Ciudadanos. Francisco Cuenca ha acusado a Luis Salvador de ser un alcalde al que los ciudadanos no han votado. El exregidor y actual portavoz del PSOE en el consistorio también ha señalado como poco serio el acuerdo programático de la coalición de los dos partidos. El portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha acusado al actual alcalde y portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, de ser un alcalde ilegítimo y al que los ciudadanos no han votado. Yo creo que ya no solo sufre vergüenza, indignación, rabia ante el hecho de que hay un alcalde al que no han votado, un alcalde ilegítimo. No hemos puesto a trabajar generando un equipo de trabajo que sí defienda a Granada ante la indefensión que genera este esperpento que ha montado especialmente el Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de Vox. Francisco Cuenca, atildado de no, sería la propuesta de las 80 medidas para Granada que en el día de ayer presentaban Ciudadanos y Partido Popular. Creo que atiende más a poner algo encima de la mesa lo antes posible para tapar su vergüenza que realmente una cosa seria, un proyecto serio que cuente con la gente para su desarrollo. Esta mañana también han quedado presentados los distintos cargos del equipo de trabajo de la formación socialista, encabezada por Francisco Cuenca como portavoz, seguido de los siguientes nombres. José María Corpas, encargado de la contratación y eficiencia económica. Miguel Ángel Fernández, encargado de urbanismo y medio ambiente. Ana Muñoz, encargada de relaciones institucionales y transparencia. Eduardo Castillo, encargado de la participación ciudadana, juventud y deporte. María de Leiva, encargada de la cultura y patrimonio. Nuria Gutiérrez, encargada de derechos sociales. Eva Garde, encargada de turismo. Y Francisco Herrera, encargado de conocimiento y ciencia. Muy atentos los padres y madres que hayan hecho su matrícula a los colegios públicos este mes de abril y mayo. Las distintas jefaturas provinciales de la Policía Autonómica han iniciado una campaña de investigación para la detección de fraude en las escolarizaciones en centros educativos de Andalucía, correspondiente al curso 2019-2020. Esta campaña se desarrolla dentro del marco de colaboración institucional entre las delegaciones de educación de las ocho provincias andaluzas y las diferentes jefaturas provinciales de la unidad adscrita. Con la actuación policial se pretende verificar que los datos de empadronamiento aportados por los padres y madres de los menores constituyen el domicilio real o laboral de los mismos o si por el contrario se incurre en algún tipo de fraude que pudiera dar lugar a una errónea asignación de puntos por parte de la Administración a la hora de confeccionar el listado de alumnos admitidos en los diferentes centros educativos. En el curso académico 2018-2019 la unidad de policía investigó un total de 306 casos denunciados como posibles irregularidades en el proceso de escolarización de los cuales 32 resultaron ser empadronamientos fraudulentos y 16 correspondían al domicilio real aportado por familias en el proceso de matriculación. Más de 3.000 granadinos se beneficiarán de las nuevas ayudas para trabajadores autónomos que la Junta de Andalucía pondrá en marcha a mediados de este mes unas ayudas para las que ha destinado 3 millones y medio de euros. Consolidar las ideas de negocio de los autónomos que inician su andadura y priorizar a jóvenes mujeres y autónomos del ámbito rural. Estos son algunos de los objetivos, han informado de esta nueva orden que la Junta va a establecer a mediados de mes y para la que ha destinado una partida de 3,5 millones de euros. Para los nuevos autónomos que sean menores de 30 años las ayudas van a tener una compensación adicional. Hay una cuota de 30 euros mensuales durante el primer año por lo tanto compensamos los 60 que deberían de pagar en la tarifa estatal y esta misma cuota de 30 euros se extiende todo el segundo año. Estas mismas circunstancias de los jóvenes menores de 30 años son las que tienen también las nuevas trabajadoras autónomas de municipios de menos de 5.000 habitantes. Para las trabajadoras autónomas que han cesado su actividad por maternidad, adopción, acogimiento o tutela las órdenes de la ayuda le permitirán beneficiarse de una extensión de la cuota reducida de 60 euros estatal al segundo año, tras su reincorporación. Finalmente, en el caso de los trabajadores autónomos agrarios se extenderá la tarifa plana de 50 euros anual durante el segundo año. En la actualidad en la provincia de Granada hay 64.128 trabajadores autónomos, 578 más que en el mes de diciembre de 2018, siendo la comparativa entre mayo de 2018 y el de este año de un crecimiento del 1,5%. Tenemos ya previsto que sea para la segunda quincena de julio. Estas convocatorias van a tener un plazo abierto para solicitar las ayudas que se cerrarán cuando se agote el presupuesto. También fijaremos el plazo de aquellos autónomos que puedan solicitar las ayudas del primer día, principalmente jóvenes y mujeres, como para aquellos autónomos que cumplan un año de tarifa plana estatal y que podrían acogerse a las medidas del programa de estímulo. Prevemos que los autónomos acogidos a la tarifa plana estatal podrán solicitar la ayuda tres meses antes de concluir el primer año, pero para poder percibir la ayuda de cara a reducir la cuota del segundo. Estos incentivos van a ser bastante importantes para Granada. Se prevé una inversión de 3.564.700 euros en los próximos tres años. La delegada de Empleo y Emprendimiento también ha hecho referencia al Programa de Emprendimiento, Segunda Oportunidad y Estabilización Económica de las Empresas de Trabajo Autónomo, que informado no es incompatible para un autónomo que se quiera acoger a las ayudas contempladas en el mismo y que son una extensión de la tarifa plana. En el año 2018 se registraron 16 donaciones, de las que 13 fueron de donantes de órganos y tejidos y tan solo tres fueron de donantes exclusivos de tejidos. Lo hemos conocido hoy en la Jornada de Actualización en Donación de Tejidos, organizada por la Coordinación de Transplantes de Andalucía, que ha mostrado la necesidad de que el número de donantes de tejidos siga creciendo. Explican que deben potenciar las acciones de sensibilización sobre la donación de tejidos, cuyo grado de conocimiento y aceptación es inferior a la donación de órganos, que en España cuenta con la mayor tasa mundial por habitante. Sin embargo, pese a esta menor visibilidad, los trasplantes de tejidos ocupan un lugar fundamental en la atención a pacientes, como es el caso de los trasplantes de hueso y tendón, el de córnea, los vasos sanguíneos y las válvulas cardíacas. Hace unas semanas les hablábamos de los cafés espaciales de la Asociación Orbitando, que tienen la mirada puesta en el programa de estudios espaciales que se celebrará en Granada dentro de dos años. Pues bien, mañana la Universidad de Granada firmará un acuerdo de colaboración con la empresa gestora de Satélites Ispasat, un convenio que se enmarca dentro de este programa de la Universidad Internacional del Espacio, que se desarrollará en Granada en el verano de 2021. El acuerdo tiene como objetivo difundir y dar visibilidad a las capacidades de la industria espacial española, así como fomentar la colaboración para impulsar la formación y la investigación, así como el desarrollo industrial de este sector en la provincia de Granada. Esta plataforma aumentará la capacidad de la industria europea. Cien años cumple el sombrero de Tres Picos, lo hace el próximo 22 de julio, que fue cuando se estrenó en el Teatro Alhambra de Londres, el ballet basado en la obra de Pedro Antonio de Alarcón. Pues hoy, con motivo de esta celebración, se ha inaugurado una exposición en el Museo de Bellas Artes de Granada. El sombrero de Tres Picos 1919-2019 es el nombre de la exposición que puede verse desde hoy hasta el 8 de septiembre en el Museo de Bellas Artes de Carlos V. Allí se pueden observar varias piezas artísticas relacionadas con la obra. Así lo cuenta la directora del Patronato del Alhambra de Generalife. Juntamos con piezas de diferentes instituciones, importantes instituciones a las cuales les doy las gracias, como por ejemplo el archivo Manuel de Falla, el Museo Nacional Picasso de París, el archivo Lejárraga o el Museo Nacional del Teatro de Almagro. Todo esto y todas estas piezas nos permiten situar la obra en el contexto histórico y cultural que se desarrolló y creo que es una oportunidad interesante. La muestra ofrece una visión completa y actualizada de los hechos biográficos, históricos y artísticos que fueron de gran importancia para la composición de esta obra. La exposición muestra las distintas fases creativas de Falla, Picasso, Lejárraga y Massín, grandes artistas que pusieron en pie el primer ballet español. Además, el próximo sábado, la Compañía Nacional de Danza representará aquí mismo, en el Palacio de Carlos V, esta obra. Que se corone esta celebración con una exposición le da sentido a todo este programa. No es una celebración ni un centenario local y nacional. Estamos hablando, insisto, de uno de los grandes valés, de las grandes obras de arte del siglo XX. Felicitar tanto el funcionamiento que está dando este festival, esta magnífica exposición que se ha presentado en este momento y sobre todo lo más importante, que la marca ganada asociada a la cultura y en este caso con uno de nuestros embajadores ilustres, que es Manuel de Falla, sea cada vez más importante hasta que obtengamos ese objetivo que tenemos a corto plazo de esa capitalidad europea de la cultura. En un espacio blanco y diáfano, una bailarina de 75 años y un bailarín de 28 danzan en la función en un Eclat de la compañía A.K. Entrepó. Fue creada en 1998 en Estrasburgo y está dirigida por Lorenz Henry. En un Eclat tendrá lugar mañana en el Centro Federico García Lorca a partir de las ocho y media de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. Le recordamos, mañana viernes a partir de las ocho y media. Hemos abierto nuestro informativo con él. Esta tarde ha sido presentado el primer fichaje del Granada, el colombiano Neider Lozano. El Granada Cuda de Fútbol ha presentado esta tarde al primer fichaje de la temporada, el colombiano Neider Lozano, central zurdo de 25 años que llega libre desde el Elche, equipo donde ha jugado dos temporadas con un ascenso a segunda división. Creo que era la oportunidad de seguir creciendo, de seguir mejorando. Era un club que ya me conoce, el entrenador me dijo que podía seguir mejorando y seguir creciendo aquí y creo que es una oportunidad que no podía dejar pasar y apostar por ellos como ellos apostaron por mí. Por otra parte, ya sabemos el calendario de Liga del Granada para esta temporada que ha sido sorteado esta misma mañana la Federación Española de Fútbol. El conjunto rojilanco comenzará jugando en Villarreal en la primera jornada de Liga correspondiente al domingo 18 de agosto. El primer encuentro en Los Cármenes medirá al Granada y al Sevilla y el primer compromiso con un grande llegará en la quinta jornada con el Granada Fútbol Club Barcelona. Pues se mantienen las temperaturas, el calorcito va a seguir con nosotros. También es verdad que es verano. Vamos a la previsión del tiempo. Cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución diurna en las sierras. La Agencia Estatal de Meteorología señala que las temperaturas mínimas seguirán sin cambios en la provincia de Granada, aunque las máximas tienden a ir en ascenso durante las próximas horas. Los vientos soplarán variables flojos con predominio de la componente este. Nosotros nos vamos ya. Lo hacemos con Amaya Romero, la ganadora de Operación Triunfo 2018 y la protagonista de uno de los discos más esperados. No pasa nada. Actuará en Granada el próximo 8 de noviembre. Les dejamos con El Relámpago, su último éxico. Nosotros nos vemos mañana. Será a esta hora, a las 9 y media de la noche en TG7. Noticias, porque siguen pasando cosas en Granada. Y nosotros en TG7. No descansamos. Adiós. Escribo con fuego tu nombre. Escribo tu nombre. No descansamos. No descansamos. No descansamos. Gracias.